que pasa leproses nuevo vídeo para el canal esta vez va a ser de pintillo con los chabalicos dale vamos 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 este este es el fran este es el fran y está triste no sé por qué entonces tiene aquí una cosa y hijos de puta hijos de puta es que está hecho está hecho está hecho está hecho muy bien bueno por ahora va ganando que pasale procese este es francisco campayo vale con su pelo de batidón me quería poner el nombre de este es francisco campayo con un tumor cerebral y entonces está de noche es de noche vale entonces francisco campayo espérate que lo dibujen su padre comiéndose por los pedazos rabo tiene un rabo para el rabo hay que hacerlo bueno entonces francisco campayo es de noche y él tiene mucho sueño entonces abre la boca para el lópez que está enfermo si no lo enfermo yo soy un enfermo de turillo yo por las noches no duermo, yo guardo en turillo he puesto a Voxetar ojo, cuidado, quien dibuja venga, loco aquí va esto mira, ese es el Voxetar Voxetar, tío este es el Iván de Mayor Loco en su empresa, ¿no? en la de Bluvas en su empresa, ¿no? aquí tiene como su ordenador loco, está trabajando a 50 distancia porque tiene un poco de deslizarse en las manos, ¿no? y todo eso y él pues tiene que administrar su empresa y todas esas mierdas, ¿no? entonces está administrando la ahí está el portátil loco, vámonos la torre, la has hecho con el puto culo, ¿cómo? él está administrando la de la empresa ¿pero qué es? ¿la qué? reportado, reportado, reportado 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 putos muertos él está haciéndola no lo entiendo a la empresa, a la empresa, loco ese hombre es un economista, tío Fran es de M una puta mierda mira ¡Economía! ¡Pero Fran! ¡Pero Fran! ¡Pero Fran! ¡Pero Fran! ¿Quién hace la economía de la empresa, Fran? ¿Qué hace economía? ¿Economía? ¿Tienes que ponerla? ¿Tienes que ponerla? ¿Qué va? ¿Qué pasa de process? ¿Tienes que pasar de process? ¿Tienes que pasar de process? Estoy ya dibujando meses, ¿no? A ver, esto es como un recinto cerrado o así Reportar Este es el castro Eh, cabrón, es que yo soy el único que nos ha reportado, ¿eh? Con una caseta ¿Eh? Con aliens ¿Qué? Y en Estados Unidos ¡Ah! ¡Ya se lo puedes! ¡Vamos! ¿Cómo se llama? ¡Vamos, chavalos! ¡Vamos, chavalos! Es una buena, muy fácil, muy fácil Tú y sí ¿Por cuánto me lo mejor, eh? Tú y sí Pero nada que ver, eh O sea, área 51 con área no tiene nada que ver Va, va, me toca dibujar ¿Qué tabucuera? Ojo No, me toca bici, coño Va, va, va a ver D Va a escribir D Mira, D Vale Este es práctico del país Reportar Todas son prácticos campanios Campanio Si entiendes con la... ¿Qué más? Campanio te llevan a ver Todas son prácticos campanios, macho Estoy entiendo con Francisco Campanio ¿Qué cabeza es esa? Hostia 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 Tiene una punta que da vueltas Tiene una punta que da vueltas Muy bien Fran Muy bien Muy bien Fran Muy bien Fran Cuantas rondas son esto? 3 Pero vamos por la ronda 1 Un video de 8 minutos No si hombre De 20 Vale Este es Ester Don Elia Gran Bueno muy gran no es que sea eh Y esta viendo Y esta viendo Y esta viendo Juego de Tronos aquí Y se ve Y se ve que se pegan a hostias aquí Y a Elia le entran ganas de pa Pa Aquí hay una cosa El Elia le da puñetazo así Y la hace pa Y lo parte por la mitad ¿Verdad? No lo pillo Castro Vamos Mierda Como 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 Lo has hecho todo mal Castro Lo has hecho todo mal Retrasado Lo has hecho todo mal Y después me dicen a mi Repartir 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 Repartir? Y no lo va a acertar El Lope Que hermano ha de romper Es una mierda No me toca ya dibujar eh Lo que no Lo va a tocar a mi Ya verás Que te va a tocar Te toca al segundo ¿Pues hablas del empate con tu asturismo muerto? Mira lo me toca a mi Uff ¿Qué pasa? Ya esta Ya esta Ya esta Ya esta Ya esta Ya esta Adrián López Descripción de Adrián López Adrián López Adrián López Es que no tengo que describir nada Espera, espera Yo sé lo que No Adrián López Adrián López Adrián López Adrián López Ojo lo que estoy dibujando O sea No tengo que describir nada más Esto me parece acojonante Bueno Ya que estáis poniendo una palabra que si que es Voy a empezar a hacer más Adrián López ¿Cómo? Arriba 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 España Arriba España Vale vamos Si Iván 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 te la estás jugando Si 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 Te lo tumbo ¿Qué? ¿Pero la has adivinado? Elías queda Si Elías no puedes ir Elías Elías Hermano Que yo estaba ese Ah la saurias No llega No llega No llega No llega No llega No llega No ha llegado De verdad es en plural tío Que puta rabia Lo había adivinado primero Es verdad Lo había dicho Lo había dicho Los muertos Los muertos Vale 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 Lo tengo Lo tengo Lo tengo ¿Vale? El Elías Bien Atención Ha sido muy alto Bueno Tiene un rabo enorme Por cierto Eso es verdad Espera Arrea 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 Marrano Vale Vale Este chico Para de esto Espera Se te va Y... Se está fumando Porrón No me jodas No será porrón ¿No? ¿Cómo? 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 ¿Dios? Dios 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 ¿Qué dices? La fruta de pura chiripa Oye Por la broma va ganando el IVAN Que mierda está pasando aquí Que mierda es esto tío Va ganando mierda en el caso Que mierda Elías nos están echando a la mierda Esto es muy falso tío Elías esta en la B ahora mismo Nah No, esta en la D loco Aquí tenemos un robo Esto es un robo Al tondo De Alejandro Cas Todo mío Lo tenemos aquí Uuuh Uy, os la estais jugando ya, con su nariz A que después me di el move Dale, que haga esto ¿Qué es esto? Es que ve, ve, cuatro, cinco, el pintor ha sido reportado Os la estais jugando, eh Lo mejor es que se lo queda mucho, tío Va a entrar a una tienda ¡Ah, qué bueno, tío! ¡Mierda! ¡Qué bueno! Mira, este es el Jedi No reportéis al Frank, no reportéis al Frank Ahí está el Jedi, que está muy bajito, ¿no? Como que bajito, hijo de puta Está en su coche yendo por la carretera, loco Mira, el coche de prima... Ya lo vi ¡Tiendo en su coche por la carretera! El coche contenedor de basura Y está aquí con los faros A ver, a ver, ¿qué queréis contigo? Sois un perro cabrón ¡Pobre hombre! A lo mejor me cago en mi vida Está dando... Bueno, espérate, mejor pongo... ¿Cómo? Está dando así con los faros Al coche de delante para que se quite Pero eso en singular En singular ¡Guau! En plural ¿Está dando qué? Vaya, vaya tela, Frank Que te estoy acertando, pero... ¿Está dando en un...? Hacen el... Frank, hazlo, hazlo No, no, no El puto Castro... ¿El puto Castro? ¿De qué? ¿El puto Castro? ¡Casi! ¿Está a mis líneos del recto del mundo? Ya, ya, ya ves... No, 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 está con las luces al otro coche En plural Eh, mira, eres retrasado, Frank Eres lo más retrasado que viste en mi puta vida, eh A ver... Lo yacht El que va a ir en coche delAlex Pero como? El castro tiene hacks o algo Es imposible que haya adivinado eso, ¿eh? Es imposible que al Castro haya adivinado eso ¡Noes un patrón deいるinemos al coche de delante para que se aparte! Frank, dice, dice, dice En plural Es que Frank, eres gilipollas ¡Es singular gilipollas! Es unm29 ¿Quedo decir este link Mira, yo, yo veo en coche y no le veo destellosa del delantero, la verdad La verdad es que root La fr leftovers en locho que vestía lo hacen elías y yo ya corto el vídeo que se hace muy largo y qué manía como se nota que soy mejor que vosotros dibujando esto es el mar y aquí está como ya lo sigo pero no tiene nada que ver esto no sé lo que es pero creo que esto no está pensando en esto pero que es esto no puede ser y no es una persona ahí está ahí está antonio antonio gil poniéndonos incómodos y bueno chavales espero que os haya gustado el vídeo por ahora queda segundo ya veremos como termino